Esto han sido todos los Doofies que han aparecido en los videos de Fede El primer Doofie fue el que Fede compró en la D-Web por febrero del 93 El cual dio origen a todos los payasos El segundo payaso Doofie apareció cuando Fede y sus amigos enfrentaron a los tres payasos en la casa de ellos Y es muy evidente que este Doofie es otro, ya que está delgado El tercer Doofie que vimos es Salukitas, el cual se vistió así debido a que grabó con Fede Un video junto a Carlitos y Boo vistiéndose de payasos El cuarto Doofie que vimos es el que Fede Contrató para la carpa del terror, la cual Fede llevó a cabo en Ciudad de México Lo pueden ver en la casa del terror, pero ¿verdad? Es más tenebroso El quinto pero no menos importante Doofie que hemos visto Es uno trastornado que Fede encontró en un video prohibido de la D-Web El cual está siendo sometido por el doctor Lizarras Comenta cuál de estos cinco Doofies es tu favorito